hola hola jonkis de rise of legends aquí senda con la información más fresquita y es que en el momento de subir este vídeo deberían ser las cuatro en punto y esta información pues plarium nos la ha dado a las dos y nos ha dicho no digáis nada hasta las cuatro y es una información que sí que me ha parecido interesante comentar porque este martes o la información es que este martes tenemos por 10 en taras y este miércoles tenemos por 10 en marichka y aquí hay bastantes opiniones bastante divertidas y es que son dos campeones que a día de hoy ya muchos sabéis que están muy rotos son campeones que valen para cualquier parte del juego y que obviamente pues esto es un cebo como una catedral hace un par de días se subió un vídeo bastante interesante sobre cómo se consiguen las fusiones y en dicho vídeo yo decía lo siguiente obviamente plarium os va a intentar tentar os va a intentar poner cualquier tipo de excusa de eventos de por 10 eventos de 2x1 evento de campeón garantizado para que gastéis fragmentos aquí tenéis que valorar vale a lo mejor si abro fragmentos ahora quiere decir que no voy a llegar con suficientes fragmentos para la fusión y por tanto sobre todo si soy free to play no la voy a conseguir entonces aquí tenéis que valorar vosotros mismos que os la queréis jugar perfecto que no os la queréis jugar pues perfecto también así que si este anuncio de martes por 10 en taras y miércoles por 10 en marichka nos parece un cebo yo no sé lo que parece entonces no sé si es que ha sido un mes malo para plarium y necesitaban dinero y obviamente no lo puedo enseñar pero sí que os lo puedo leer en el chat de creadores de contenido nos han quedado cortos y hay comentarios como por ejemplo uno que se llama brick zeta que dice el festival de las ballenas el heides que dice que rey necesita unos cuantos cientos de miles de dólares y colbro que dice que el ya te no se paga solo básicamente entonces como sabemos ahora empieza el mes de mayo dentro del mes de mayo pues venimos no sé si sale o no sé si a mí no me sale porque una vez que tienes la fusión ya hecha desaparece de aquí y va siendo momento de prepararse pues para la fusión de mayo en este caso pues no sabemos el campeón va a ser bueno si va a ser malo pero esto es un cebo como una casa pues yo tiene toda la pinta que para que gastéis todos los fragmentos del vacío antes de la fusión comentando rápidamente para los que seáis más nuevos los dos campeones que van a poner como digo el martes taras y el miércoles maritska son aquí dos legendarios del vacío de la facción de hidalgos y son los dos campeones que por así representan voy a llamarlo de alguna manera el orgullo ucraniano vale van vestidos con la ropa tradicional aquí estaría taras y aquí estaría maritska también con las ropas tradicionales y a día de hoy pues son los dos campeones sino más rotos del juego de los dos más rotos del juego vale dominan la arena en todos los estilos en todos los tipos tres contra tres en directo arena normal ataque de arena defensa de arena y además son bastante polivalentes en cualquier casi contenido del juego quizás no el caballero de fuego porque es un poco más molesta esa mazmorra yo creo que maritska incluso también nos sirve y taras como tiene contraataques siempre que vaya con maritska pues al igual tampoco me enseñaría son dos campeones que sobre todo taras pega como un camión es durísimo pega muy fuerte tiene unas energías demasiado locas sobre todo si va con maritska y yo os digo que os valen para cualquier parte del juego son dos campeones que yo he dicho muchas veces que según nos dijo plarium los nerfeos serían únicamente a campeones que rompen el balanza del juego y yo creo que si hay dos campeones que rompen ahora mismo el balanza del juego son estos dos vale dentro de los jugadores top de arenas como veis taras y maritska están por todas partes maritska más uno taras maritska aquí tenemos un taras más dos aquí otra vez taras maritska o sea lo vemos por todas partes taras maritska taras taras maritska maritska saltan por todos lados son muy 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 buenos y los dos juntos no tienen a este sentido como he dicho muchas veces yo no los tengo vale pero es que aunque los tuviera yo pensaría que están demasiado rotos hablando de rotos vale a rotos fue un campeón que fue una fusión y que lo sacaron y le metieron tres nerfeos para dejarlo como para dejarlo como está ahora rotos al principio no estaba ni siquiera tan op como lo estaba taras o como lo está maritska sobre todo el combo de los dos vale el combo si fi rotos no es nada no tiene nada que ver con el combo de taras maritska pero bueno como decía parece que hablar yo le hacen falta un poquito más de cash o parece que quiere poner una fusión tremendamente buena que nos quiere drenar de tal manera que va a empezar a meter mil millones de eventos o simplemente pues andaba corto de efectivo este mes y dijeron pues venga vamos a meter aquí un eventazo para que la gente meta los billetes no me extrañaría que también aparecieran por aquí unas cuartas ofertas de fragmentos del vacío ahora todavía no tenemos ninguna pero vamos a esperar a la mañana a ver cuántas salen a ver cuántas aparecen por tanto ahora se inicia el mes de mayo dentro de las próximas semanas digo yo que tendremos algún anuncio de que viene una fusión y habrá que ver si la fusión es buena o es mala pero viniendo de dos fusiones no malas pero demasiado de nicho razzelbarg no lo veo siendo súper útil en ningún sitio en concreto y el aim suprema fuera de arenas no es un campeón que pinte mucho y dentro de arenas tampoco forma parte demasiado del meta pues no sé yo hasta qué punto la próxima fusión va a ser muy buena de esas fusiones que no podéis pasaros también finalmente merece la pena ir a por estos campeones no merece la pena por estos campeones pues hombres un por 10 vale dentro del por 10 ya sabéis que las probabilidades de conseguirlos son bastante bajas las probabilidades probabilidades de que sea algún legendario del vacío son exactamente las mismas que de costumbre 0,5 y yo creo que en este caso de ser dos campeones tan jugosos como taras y marisca que como digo son dos de los mejores campeones de los juegos sino los dos mejores campeones del juego o siendo alguna en el top 5 de campeones tanto de ofensivos como de defensivos yo os recomendaría yo lo que creo que voy a hacer yo por ejemplo tengo 29 fragmentos del vacío y ando más o menos en pity vale creo que llevo 150 160 del vacío abierto sin que me salga ningún legendario le daré le probaré a tirar suerte pues hombre visto la cantidad de fragmentos que tengo ahora mismo seguramente si abro tantos por esos dos me quede sin la fusión porque ya os digo que las fusiones dependen en gran cantidad de la cantidad de fragmentos o en gran medida de la cantidad de fragmentos que tengáis si más o menos lleváis la cuenta utilizáis el raizado legends helper y más o menos veis que andáis cerca del pity no es una idea descabellada siempre y cuando pues tengáis de los anteriores pero venimos de eventos de por 10 en núcleos bastante poderosos valen núcleos de arenas y llevamos una serie de eventos que a mí me dan me salta las alarmas de que puede venirse una fusión interesante quizás sí quizás no pero bueno yo simplemente los quiero comentar que yo a lo mejor abro a lo mejor no habrá mejor me abro 10 por tirar suerte por probar vale como se dice por probar al portero pero en general los por 10 es no son las mejores ocasiones de abrir fragmentos a todo esto y antes de irme siempre lo pongo por los principios de los vídeos vale siempre dejo por aquí abajo en twitter y es que este mes de mayo vamos a hacer los sorteos de gemas por allí así que si queréis participar y queréis saber cuándo se hacen darle a seguir por twitter lo tenéis abajo también en la descripción de este vídeo muchísimas gracias por ver este vídeo hacerme saber lo que pensáis en los comentarios sobre este evento si vais será por los campeones o no y nos vemos en el próximo hasta luego